El Report. El mundo desde México. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ciro de Costanzo y esta es la canica azul de un tema muy serio y muy severo, que es el tema del ébola y su propagación. Otro brote reciente en África Occidental que está cobrando la vida de miles de personas. Hay miles de contagiados, hay cientos de fallecidos, solamente en este reciente brote. Ya hay casos fuera de África Occidental, como lo son dos casos que se están tratando en Atlanta, en Estados Unidos, y dos casos que se están tratando en España, en el que uno ya murió, el sacerdote Pajares español ya murió. En todos los casos han brotado de África Occidental, particularmente del Iberia y de Sierra Leona, dos países. Sin embargo, recientemente la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia mundial, y esto quiere decir que todos los países que están en la Convención de la Organización Mundial de la Salud tienen que aplicar los protocolos para poder controlar a esta enfermedad que no se tiene cura. Recientemente ha brotado un debate además ético en donde, pues éticamente y en términos generales, no se deben utilizar en personas, en seres humanos, fármacos experimentales, es decir, que no se ha probado su eficacia. Sin embargo, ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó el uso de fármacos experimentales en Estados Unidos y hoy, recientemente la Organización Mundial de la Salud, en su comité, declaró ético la utilización de fármacos experimentales, que no se sabe su eficacia en seres humanos, sin embargo que es necesario utilizarlo para poder frenar este alto contagio que no sabemos cuáles son sus dimensiones, y de tal suerte que solamente ese hecho permite que se utilicen estos fármacos para poder detener el avance del ébola, y con estas dos autorizaciones que les digo, probablemente en muy breve podemos tener la cura del ébola, sin embargo hoy no es una realidad, hoy no sabemos cómo enfrentarla, hoy no tenemos la certeza y hoy por lo tanto constituye una amenaza para la humanidad. Así de sencillo, o ustedes que opinan, es ético. Para Blue Report, Ciro de Costanzo en la canica azul.